Amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Aquí tu servidor Masterjohn75 y el día de hoy vamos a proyectar, analizar, estudiar lo que es el precio de Bitcoin. Aquí estamos ya en la página tradingview.com y estamos aquí con el indicador con las velitas japonesas y estamos viendo aquí la temporalidad de 4 horas. El precio actualmente está en 56 mil 685 dólares, o lo que es ver aquí en pesos mexicanos, está en un millón 208 y aquí tenemos el comportamiento del precio. Estas son las velitas de temporalidad de una hora. Aquí lo que es bitso.com. Bueno, pues vamos a analizar. Aquí está haciendo Bitcoin algo interesante. Mira, vamos a ver. Aquí el valle verde se está tornando, ya se tornó de hace algunos, desde el día 30 de noviembre se tornó hacia abajo bajista. Pero ya vamos a ver el comportamiento de Bitcoin. En los últimos valles, aquí Bitcoin, en este valle verde, aquí lo tenemos, indicaba que ya era la baja, ¿no? Y aquí el precio, pues baja, ¿no? Hasta este punto. Aquí este siguiente valle verde también se vuelve bajista y el precio cae de inmediato a la baja hasta que el valle verde, hasta que este valle, el monitor rojo, se está tornando hacia la alza y aquí empieza a subir el precio. Tenemos aquí un tercer valle verde, igual está dando aquí la tendencia para caída y aquí vemos esta caída del precio. En este último valle del día 25 de noviembre, tenemos aquí el indicador que está perdiendo fuerza, el valle verde y de igual manera está cayendo, cayó el precio. Y aquí estamos en este último valle que se ha formado, pero ¿qué creen? Está haciendo Bitcoin desde el día 29, 28 de noviembre, está haciendo un rango. Aquí el monitor valle verde está haciendo ya una tendencia bajista, por es tendencia bajista o rango. Entonces aquí hubo una pequeña subida inmediatamente abajo en la siguiente velita de temporalidad de 4 horas y está siguiendo con este rango, pero ya se está formando aquí el monitor valle verde, este valle rojo. Pero aquí el ADX ya está aquí en el punto 15, punto 13, punto 14 más o menos. Entonces cuando el valle rojo se vaya a tornar, de hecho no está haciendo mucha caída este valle rojo, ¿no? Puede ser un valle muy cortito y puede hacer esto. Entonces cuando haga esto y el ADX haga algo así, el precio lo vamos a tener, lo vamos a proyectar hacia arriba. Aquí está la super flecha al estilo Master John. Y te vamos a checar aquí lo que es otras temporalidades para que podamos tener una mejor proyección del precio. Vamos a irnos a la temporalidad, por ejemplo, de una hora. Aquí analizamos y está, sí, igual haciendo un rango en todo este, desde el día 28 de noviembre. Ha hecho sus pequeñas subidas, bajaditas, conforme aquí a los valles y monitores que se han estado formando, no muy grandes aquí como lo puedes ver. Y, pues igual, aquí tenemos una pequeña subidita, ya que el ADX se tornó bajista, ya que un pequeño monitor verde con una tendencia alcista. Y aquí tenemos en las últimas cuatro velitas japonesas que el precio lo está llevando a la alza, ¿no? Desde las 21 horas del 2 de diciembre, 10 de la noche, 11 de la noche y ahorita que ya es medianoche del 3 de diciembre. Y vamos a analizar las temporalidades importantes. Esta es la temporalidad diaria, en donde estamos viendo aquí el precio de Bitcoin que está. Tenemos desde el día 27 de noviembre, te lo estamos proyectando, el precio que va a la alza. Aquí hay unas pequeñas dos velitas rojas que están marcando lo que es una baja del precio. Pero aquí esta última vela se está haciendo una recuperación. Por lo que estamos viendo aquí en la temporalidad de 4 horas. Entonces, aquí seguimos. El precio te lo voy a manejar así, porque aquí el monitor Valle Rojo se está tornando alcista. El ADX puede hacer esto. Ya cuando vaya por acá, el ADX se forme hacia arriba. Pues aquí vamos a tener la subidita del precio. Ok. Esto está en temporalidad de diaria, ¿no? Cada velita japonesa, pues, corresponde a lo que es un día. Y lo que hemos estado analizando, lo que te he venido diciendo en los videos anteriores. En donde aquí tenemos este Valle Verde, en donde ya se está tornando bajista. Y aquí ya vemos las últimas tres velas. Las últimas tres semanas que está yendo hacia la baja. Y bien, así como lo vimos aquí, solamente que te he comentado que esta última vela estamos esperando que se torne verde, ¿no? Pero, sí, en un tiempo aquí se tornó verdecita. Aquí tenemos una pequeña alza que dio aquí el high hasta $50,176 dólares, ¿no? Esta última vela, el precio más bajo ha sido de $55,777. Entonces, aquí esperemos que tenga una pequeña alza de acuerdo a la temporalidad diaria. Y es momento para que nos salgamos del mercado. Y esto significa poder vender. Si se torna por aquí, entonces es tiempo de que vendamos. Y aquí, signo de pesos al estilo Master John. ¿Ok? Pues bien, esto es una proyección de lo que es Bitcoin. Ahora sí que son recomendaciones. No es algo que tú tienes que hacer. Este es un mercado muy volátil. Entonces, esto es lo que comúnmente está haciendo el precio de Bitcoin con el análisis. Entonces, lo estamos estudiando con lo que ha hecho, ¿no? En el pasado. Pero, pues, aquí hacia el futuro, pues, no lo sabemos. Solamente es proyección. Y ahora sí que esta estrategia tiene una asertividad de un 75% más o menos. En donde un servidor, pues, sí, ha estado estudiando a lo largo de todo el año. Desde enero. En donde el precio lo teníamos por acá. Aquí estamos en el 2021. Diciembre. Exactamente yo, el 13 de enero, fue que empiezo aquí a invertir en Bitcoin, ¿no? Teníamos una, veníamos de una alza, una pequeña baja, pero inmediatamente se recupera. Llegamos a unos máximos históricos en 12 de abril. Pero, pues, ya el último máximo histórico fue el 8 de noviembre. En donde tuvimos el precio de hasta 69 mil cerrados. Como lo podemos ver aquí, ¿no? Pues, bien, esta es la proyección, el análisis de Bitcoin del día de hoy. Y, pues, ahora sí que esto fue breve. Y te voy compartiendo cómo se va comportando el precio de Bitcoin en los siguientes días. Pues, gracias, Master John. Se despide. No olvides poder suscribirte, poder comentar, dar tu like y compartir a quien creas que pueda ser de utilidad. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.